Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 que voy con ella me pide, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!